Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl Como cada mañana los quiero invitar a que revisen la web del museo www.museohistoriconacional.cl Recuerden que durante esta época el museo está realizando los talleres de invierno, así que en la página web pueden revisar qué talleres se están ofreciendo y también inscribirse. Y el día de hoy nos acompañan Natalia Isla, quien es historiadora del arte y encargada de colecciones del Museo Histórico Nacional y Patricia Roldán, quien es historiadora del arte y profesional de apoyo del museo. Y ya se están dirigiendo el proyecto Ejercicios de Colecciones Número 5, Afán de Mujer, Trabajadoras en el Servicio Público, una iniciativa que busca visibilizar a las mujeres de clase media en el siglo XX en contexto urbano, denotando su ausencia u omisión en la museografía actual del Museo Histórico Nacional. Así que tenemos un tremendo tema para esta mañana, pero antes, como ya es tradición, nos voy a dejar con una canción. Esto es Soledad Bravo, Polo Margaritano. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación, 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 Tú eres el lirio, ay dame tu perfume Que yo soy la fuente, déjame correr Tú eres el lirio, que dame tu perfume Yo soy la fuente, que déjame correr La garza prisionera no canta cual solía Y cantar en el espacio y en el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía Cantar en el espacio y en el dormido mar Su canto en recaden es canto de agonía ¿Por qué te empeñas, pues, señor? Su canto en prolongar Su canto en recaden es canto de agonía ¿Por qué te empeñas, pues, señor? Su canto en prolongar ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto Yo no enamoro ni canto Yo no canto ni enamoro Suspira la brisa Suspirando lejos Se abre el capullo de una blanca rosa Sale el gusano de su prisión de seda Y se convierte en linda mariposa Sale el gusano de su prisión de seda Y se convierte en linda mariposa Que el cantar Que el cantar tiene sentido Y el cantar tiene sentido Entendimiento y razón Que el cantar Tiene sentido Y el cantar Tiene sentido Entendimiento y razón Ya estamos de vuelta En la hora del museo Y hoy nos acompaña Natalia Isla Y Patricia Roldán Quienes son las Directoras de este proyecto Ejercicios de colecciones Número 5 Afán de mujer Trabajadoras en el servicio público Bueno, muchas gracias Por acompañarnos Gracias a ti por la invitación Aunque ustedes dos son de la casa Porque como este es el programa Del Museo Histórico Nacional Claro, del Museo Sí Y ustedes trabajan En el museo Son parte del museo Bueno, les quiero preguntar Para abrir esta entrevista ¿Qué son los ejercicios de colección? Porque este es el número 5 Entiendo que se han hecho otros Y eso Que nos contaran un poquito Bueno Hola Luis Un gusto Los ejercicios de colecciones Pretenden ser intervenciones A la muestra permanente Que tienen como objetivo Tensionar La muestra O visibilizar Hacer una lectura crítica Sobre la muestra actual Ya sabemos que tenemos Un proyecto de Cambio o renovación Del guión museológico Entonces la idea Es que Mediante estos ejercicios Vayamos planteando Cómo podemos resolver Estos vacíos Estos ejercicios Se llevan haciendo Desde el año 2016 Son dos por año Y en 2016 Se trabajó con La figura De los mapuches Contemporáneos Porque el museo En el fondo Plantea A los mapuches Como No como una cultura viva Sino como un pasado remoto Entonces El ejercicio crítico Era de visibilizarlos Que los mapuches Por más que no anden Con el poncho Digamos Son gente que está Compartiendo Ahora Actualmente ¿No? Ese fue el primer ejercicio Que abrió Digamos Estas intervenciones Luego Vinieron otros Respecto a la muerte El año pasado Se hizo uno sobre la muerte Y también sobre las reliquias Ya El segundo ejercicio Madres y guachos Madres y guachos Sí También ese fue De alto impacto Sí Se conmemoraban Un aniversario Del libro De Sonia Montesino Entonces Claro Este quinto ejercicio Propona otro tema Cabe destacar Que nosotros Concursamos internamente En el museo Varios funcionarios Todos los funcionarios Podemos proponer temas Y quedamos seleccionadas Con este tema Que tiene un enfoque de género Que tiene una perspectiva distinta Así que Contentas De que Afán de Mujer Lograra Instalarse como tema También en el museo Qué bueno que el museo De esa posibilidad ¿No? De proponer Intervenciones Intervenciones Es excelente Además que Se incribe En los ejes Curatoriales Que plantea Lo que se llama Museo Mestizo Entonces ahí Hay varios ejes De trabajo Uno de ellos Es género Pero también hay No sé Apuntando a la diversidad Está también El El destino Fausto Son una serie De problemáticas Y temáticas Que se ha planteado Desde esta renovación Del guión Del guión Del museo Claro Va en esa línea Y bueno El ejercicio Número 5 Afán de mujer Trabajadoras En el servicio Público ¿De qué se trata? Mira Inicialmente Se trataba De visibilizar La presencia De la mujer En el museo O sea Fuimos Haciendo Un recorrido Viendo Dónde estaba Mencionada Y nos Centramos A fines del siglo XIX Y década del XX Y destacamos Y destacamos El ingreso De la mujer A la universidad Claro Como se Primero que nada O sea El pensamiento Liberal Que Como que Propicia El ingreso De la mujer A la universidad Esto ocurre A fines del siglo XIX Fines del siglo XIX 1877 Decreto Monategui Y esas primeras mujeres Que entraron A la universidad En esa época ¿Qué se sabe de ellas? ¿A qué profesiones Entraron Por ejemplo? Curiosamente Tenían Tenían Había una Como una preferencia Por el área Científica Ya O sea Tenemos a Eloisa Díaz Que fue la primera Médica latinoamericana No solo chilena Sino que a nivel Latinoamericano Fue la primera mujer Que entró a la carrera De medicina Y se tituló Claro Y bueno Como hace poco Creo que se hizo Algo respecto A Eloisa Díaz No en el museo Pero por ahí Leí un artículo Y decían que Cuando ella entró Se conmemoraba ¿No? Sí Se conmemoraban 100 años De su nacimiento Me parece Creo que era el natalicio Sí Y claro Justamente en este ejercicio De colecciones Tocamos su figura Porque era Impresentable no tocarla Digamos Y la expusimos Con estos datos curiosos Que a los 15 años Da los exámenes libres Para entrar a la universidad O sea Prácticamente siendo una niña Por lo que tuvo que existir Con su mamá A clases Porque en el mundo Tan masculino Era como una bicha rara Que estuviera Más encima Estudiando una carrera científica Y no habían Cosas tal Que ahora no parecen Tan comunes Como que no había Un baño de mujeres Para Exacto Para la alumna Porque no existían Estaba adaptado El medio Para recibir a mujeres Entonces ella fue Como la primera Que dio ese paso ¿No? Se atrevió Y las primeras mujeres Que entran A la educación superior Entran a carrera científica Hay una preferencia Por carrera científica Interesante eso Sí Bueno Luego también Están las primeras abogadas Claro Está La Matilde Brandau Y otro Seguimos desarrollando El tema de las mujeres En el servicio público Ya Y investigando Nos fuimos dando cuenta Que en 1870 Por ejemplo No había ninguna mujer Pero ninguna mujer En el servicio público Ni siquiera En los servicios menores Y esto Empieza ya La mujer accede A la formación Y ya En la década Del 20 Viene como Como este gran Abrirse Como un campo laboral Para especialmente Para mujeres Que está Relacionado también Con el rol social Del Estado Entre el Década 25 1930 Las mujeres Ingresan Al servicio público Y ahí hacen Gremios De alguna forma ¿Podríamos verlo así? También También Los primeros gremios Son de la década Del 20 Como servidoras públicas Dentro del servicio público O sea Podríamos decir Que quizás El servicio público Es una de las áreas Que más rápido Incorpora a la mujer En el trabajo Respecto Sí Podría decirse Bueno Tú preguntabas Por la formación Cabe destacar Que las educadoras Las profesoras Son mayoritariamente El trabajo Que prefieren Las mujeres Son trabajos Que si bien Se venían Desarrollando De forma Quizás Natural No remunerada Cierto Igual que Las labores Más asistencialistas Como La salud Las enfermeras Las matronas Que eran parteras Antes Pero se empieza A profesionalizar Entonces Por un lado Creemos que el gran cambio Viene en 1854 Cuando las mujeres Pueden acceder A la educación primaria Y luego ya en 1877 Mediante El decreto Amunategui Las mujeres Pueden entrar A ingresar A la educación Universitaria Entonces Hay una Tendencia Por estas Labores Ligadas al área De la salud Cierto Y de la pedagogía Pero se empieza A profesionalizar Entonces también Empiezan a tener Un rango Un reconocimiento Profesional Distinto Y también Surgen estas nuevas Profesiones Como decía La Patricia Abogadas Cierto Médicas Que son como Inéditas Esas quizás Son las más atrevidas Podríamos decirlo Mujeres en un mundo De hombres Como el mundo De los abogados El mundo De los médicos Me imagino En esa época Como de haber sido Muchas resistencias Por parte de ellos No o sea Existe el caso De abogadas Que tuvieron que pelear Por ejercer La profesión O sea Mujeres que también Estuvieron Fueron Incluso Se dio cuenta Apedreadas Mujeres que fueron También maltratadas Y violentadas Por tomarse Esos espacios Por entrar Al ambiente Universitario Siete años Después de que Se titula Eloisa Díaz Como médica Ernestina Pérez También lo hace Y ella se gana Una beca Alemania Y en Alemania Tiene que estudiar Tras un biombo Porque era la única Mujer médica En Alemania Y era chilena Entonces también Ese es como Un dato curioso O sea El carácter Y la pachorra Que tuvo esa mujer Para llegar A ese lugar Digamos Más encima Una cultura Y un Un lenguaje Distinto Sí Ernestina Pérez Ernestina Pérez Y que va a Alemania Y en Alemania No hay No hay Médica Y tiene que estudiar Detrás de un biombo Exacto Sí ¿Cuánto tiempo Más o menos Les tomó desarrollar Este ejercicio número 5? Digo El tiempo de investigación Preparar las actividades Vamos a ir desarrollando Pero me gustaría Que nos contaran un poco de eso Por lo menos En unos tres meses Como tres meses Sí En enero Febrero Se concursó Digamos Se convocó A los funcionarios Del museo Que propusieramos Temas Iniciativas Y lo trabajamos Bueno Lo inauguramos A fines de junio No hubo una inauguración Como tal Sino que se abrió Digamos un día Y estaban las salas Varias salas intervenidas Entonces Claro El ejercicio de colecciones Se trata Nosotros tuvimos Como dos estrategias Si se quiere Porque la idea Es intervenir Las salas Pero de qué manera Nosotros quisimos Poner en valor Algunos objetos Que sí Ya estaban en la muestra Como por ejemplo Había unos panfletos Y unas fichas Del MEMS Que es el Movimiento de Emancipación De la mujer chilena En los años Fines de los años 30 Pero no estaba Muy en contexto Digamos No se explicaba Mucho de qué se trataba Entonces Como que podía pasar Un poco desapercibido Entre tantos otros objetos De esa sala La sala La gran crisis Entonces ahí pusimos En valor Digamos Ese objeto Y por otra parte Reemplazamos Ciertos objetos Que estaban en vitrina Y sacamos a la luz Objetos que habían Estaban en depósito Por mucho tiempo Eso les quería preguntar ¿Ustedes trabajan Solo con objetos Que están en el museo O también traen Y además Además trajimos objetos Claro Trajimos objetos Desde nuestros depósitos Los sacamos a la luz Como te digo Lápices labiales Que jamás habían salido A una exhibición Y por fin Pudieron verse Y traje Vestuario Y por otra parte Claro Trabajamos con Algunos préstamos De otras instituciones Amigas Que colaboraron Gentilmente con nosotras También Ah super Entonces hay Objetos por una parte Del museo Y también objetos Que se traen Desde otras colecciones Podríamos decir Exacto Era importante Para potenciar El tema Tengo mucha curiosidad De esto De que ustedes me dicen Bueno Pusimos en exhibición Lápiz labial Un vestido El museo Conserva todo este material Me pregunto Si como De donde salen Estas cosas Como llegan al museo Un lápiz labial O un vestido Si bueno La colección de textil Y vestuario Es una colección Bien interesante Porque es muy grande Tiene muchos objetos Muchos objetos De época Y la mayoría Son donaciones Efectivamente Son familias Que de pronto Tienen legados O simplemente Tienen la iniciativa De hacer estas donaciones Al museo Pocas veces Se hace compra Es muy específico Porque esa colección En particular Recibe muchas donaciones Anualmente Y ahí ustedes Estuvieron que ir a la bodega Del museo A empezar a hacer Un inventario ¿Cómo fue? Si Es que también Nosotros trabajamos Con un sistema De registro Bien eficiente Que es SUR Y ahí La mayoría De los objetos Están con imágenes O sea manejamos Ah ya está catalogado Está todo digitalizado No todo Pero la mayoría Yo me imaginaba Ustedes Con una Como una linterna En la bodega Acá hay un labial Acá hay un Bueno ya estamos Modernizados Sí manejamos Y administramos La colección A través de Esta base de datos Sí informática Es sorprendente El museo histórico Nacional La cantidad De cosas que tiene Cada vez que viene Gente del museo Acá Quedo así como Wow Todo el patrimonio Que conservan Bueno Volviendo Nos estamos Deviando un poco Pero Volviendo Al ejercicio Número 5 Entiendo Que también Parte de la De la intervención Que uno puede ver Ustedes recrearon El escritorio De trabajo ¿Es así o no? Sí Sí Recreamos un espacio De escritorio De trabajo En esta sala La gran crisis Que habla de los años 30 ¿Cierto? La crisis del 29 Recreamos este espacio Porque claro Había ciertos objetos Que daban cuenta De la tecnología Obsoleta ¿No? Un teléfono de disco Una máquina de escribir Pero quisimos Complementarlo Y nos tomamos Esa vitrina Y pusimos Desde Plumas Tintas Caimán Todo Buscamos Sí en la colección Todo lo que tuviese Que ver Entre los años 30 Y 50 Entonces hay objetos Bastantes Timbres Sellos Que dan cuenta De esa otra tecnología ¿No? E incluso incorporamos Un cenicero Porque en ese tiempo La gente fumaba En las oficinas Y un cenicero Que es de la fábrica Lota Cerámicas Lota Que también Intentamos poner en valor Esta industria nacional Que tenemos esas cosas En la colección Y también Hay que mostrarlas No siempre se da la ocasión Para mostrarlas Así que fue la perfecta Excusa Para poder Exhibirlas Están presentes Fábricas nacionales Está la cristalería Yungay Con los farcos De tinta Caimán Está Lota Está también Fanalosa Con una taza De café Y también hay un Pusimos Una caja de fósforo De época Está muy entretenido Hay que ir a mirar Todos esos objetos Sí Y ¿A qué creen ustedes Que se debe Un poco esta Digamos Invisibilización O omisión De la mujer De nuestra museografía O de nuestra Historiografía También hay que decirlo En este país Sí Poco se habla Del rol de la mujer Vamos a hablar De una de las grandes mujeres De la historia De nuestro país Pero me gustaría Que diciéramos Una pequeña reflexión En torno a eso Bueno Cabe mencionar Perdón Cabe mencionar Que en este ejercicio Lo que quisimos relevar No es como A las mujeres En general Tampoco No, no Ustedes lo acotan Porque lo acotamos A la mujer De clase media Y de contexto urbano Urbano, claro La mujer en la ciudad Exacto Porque el museo Sí Da cuenta De dos Prototipos O estereotipos De mujeres Si se quisiera decir Está representada La mujer de clase alta Que fue hija de Esposa de Qué sé yo Representada en pintura Cierto En la época De la colonia En vestidos Sombreros Y también en la mujer De clase popular La mujer De las poblaciones En los años 50 60 Pero vimos que Estaba la ausencia De estas mujeres Que se profesionalizaron Mujeres profesionales Con las que nosotras También nos sentimos Identificadas Claro, ustedes Son una expresión De esas mujeres Sí Sí Pasa un poco por eso Hay una autorreferencia Porque uno Donde yo me veo Identificada en este museo Además en el que Trabajamos Entonces no No estamos nosotras Entonces quisimos Hacer este ejercicio De instalarlas Pero también En el transcurso De la investigación Nos dimos cuenta De que Historiográficamente Hay un vacío Es un tema Muy abordado Por los historiadores Mujeres e historiadoras Nacionales Y a qué Bueno Y a qué creen ustedes Que se puede ver Este vacío Porque cuando ustedes Me lo cuentan Yo digo Claro que Qué bonito ejercicio De auto Mirarse Y decir Bueno Yo soy esto Porque Antes hubo otras mujeres Que entraban a la universidad Que se profesionalizaron Exacto Qué bueno acceso Pero al parecer La museografía O la historiografía No hace mucho Ese ejercicio Digo De la mujer Historiadora Hay mención Yo creo que hay mención Que Pero no No se desarrolla De hecho Los objetos Mench Estaban Estaban Incluso Los postulados Panfletos Un voto Pero no No se desarrollaba Y Y yo creo que También hay que destacar Que nosotros Nos inscribimos Dentro de un desarrollo De Lo que se llama Sistema de género Que En La diván Ex diván Se viene Desarrollando Desde el año 2002 Tenemos Exhibiciones Y diversos trabajos Con enfoque de género En particular El museo histórico Viene desarrollando Un trabajo Sistemático Desde Desde esos años Y han habido Publicaciones Doble de letras Han habido Guías especiales Con Destacando Entonces Esto Hay un Hay una intención De fortalecer Y de De Facilitar El acceso A la información Y al desarrollo De estos temas Yo eso les quería preguntar Porque revisando El trabajo Que ustedes hicieron Que con la Con la inquietud ¿Será necesario Por ejemplo Que en nuestro país Se haga un museo De la mujer Por ejemplo? Absolutamente No, miren ¿Les parece a ustedes Que es una buena idea? Que es necesario? Yo creo que Sí O sea, mira Yo Ayer Hemos estado Haciendo Búsquedas Y me encontré Con un museo De la mujer Desde la perspectiva Y desde la cultura árabe Me pareció Fantástico O sea Un museo De la mujer En Dubai En Emiratos Árabes Que uno dice Son países tan machistas Tan cerrados O sea, yo creo que hay una Ahí hay como Como ciertos prejuicios Porque te das cuenta Que no son tan machistas Al final O sea O tienen otra Otra forma de entender Los géneros Otra forma de Sí Sí, yo creo Tal vez Apuntar A A un museo Partiendo por Desarrollar en sala Esta Esta problemática O sea Porque hay mucho que contar Hay mucho que decir O sea Con Natalia nos ocurrió Que no sabíamos Cómo filtrar la información Porque empezamos a gustar Mucha, muchísima información De las primeras abogadas De las primeras Claro O sea A ti Natalia ¿Qué te parece esta idea? Te veo ahí un poco Reflexiva Sí, la estabas reflexionando Por un lado Creo que Claro Apartar a las mujeres Puede ser un poco raro Al principio Ya al Museo de la Mujer ¿Por qué separarlas? ¿No? Si somos parte De toda la comunidad Pero Por otra parte Sí Porque la historia de la mujer Ha ido por otro carril Realmente Ha costado más Todavía Son Las demandas actuales No podemos dejar De mencionarlas De hecho En el ejercicio de colecciones Lo que intentamos también Es tener una bajada Con estas demandas ¿No? De equidad De respeto Claro Hay muchas coincidencias También con las demandas Que se pedían En estos movimientos De mujeres feministas En los años 30, 40, 50 Y que todavía No tenemos respuesta Además Ustedes mismos lo mencionaron Que hay tanto objeto Tanto material Que no se exhibe Porque no Bueno Los museos No dan cabida para todo Y quizás sería súper bueno Tener este espacio Donde uno pudiera ir Encontrar estos relatos De grandes mujeres De la historia Mira La historia paralela Sí Porque estos museos También nacionales Muchas veces cuentan La historia del hombre ¿No? Entendiendo que esta es La historia de la humanidad Exacto Pero las mujeres Hemos ido siempre Por otro carril ¿No? Sí Sería bueno Visibilizarlo Es bien interesante Este ejercicio Que hacen ustedes Porque abre toda esta A mí me abrió Todas estas reflexiones Respecto a las muestras Lo que se exhiben En los museos Hay un tema En relación a las colecciones Piensa tú Lo que pasa Con la colección textil Que es mayoritariamente Como indumentaria femenina Y todo eso está Perfectamente guardado En depósitos O sea Y hay un material Increíble Por exhibir Ojalá que alguien Alguno de nuestros auditores No sea una persona De poder Y abra el museo Las quería invitar A escuchar Les voy a proponer Que escuchemos Dos canciones Pero son cortitas Ya Bueno Para los que no lo saben Estamos escuchando A Soledad Bravo Que es una cantautora Venezolana Y vamos a escuchar Cantos de pilón Y Allá viene Un corazón Las estrellas En el cielo Toditas Tienen su nombre Las estrellas En el cielo Toditas Tienen su nombre Y la ingrata De María La llamo Y no me responde Allá va la que decía Que ella no se enamoraba Y de un cariaqueño Y de un cariaqueño Menos Porque no iba a cargar Mara Ayer yo te vi venir Rascándote la cabeza Le dije a mi compañera Le dije a mi compañera Allá va la sinvergüenza Le dije a mi compañera Allá va la sinvergüenza Estuve queriendo una Juana Pero no a nadie aquí Juana de muy lejas tierra Juana de Paraguay Juana de muy lejas tierra Juana de Paraguay Juana de Paraguay Yo no sé Que tengo yo Corazón Que tengo el pecho maluco Ay corazón Que tengo el pecho maluco Allá viene un corazón Corazón bello Que tengo el pecho maluco Allá viene un corazón Será porque me comí Corazón Las alas de un patarucos Ay corazón Las alas de un patarucos Allá viene un corazón Corazón bello Las alas de un patarucos Allá viene un corazón A la una canta el guapo corazón Y a las dos canta el cobarde Ay corazón Y a las dos canta el cobarde Allá viene un corazón Corazón bello Y a las dos canta el cobarde Allá viene un corazón Y yo cantaré a las tres, corazón Por haber llegado tarde Ay corazón, por haber llegado tarde Allá viene un corazón Corazón bello, por haber llegado tarde Allá viene un corazón A las orillas de un río, corazón Y a las sombras de un laurel Ay corazón, y a las sombras de un laurel Allá viene un corazón Corazón bello, y a las sombras de un laurel Allá viene un corazón Me acordé de ti bien mío, corazón Viendo las aguas correr Ay corazón, viendo las aguas correr Allá viene un corazón Corazón bello, viendo las aguas correr Allá viene un corazón Radio Universidad de Santiago Una emisora donde podrás escuchar y aprender Sobre diferentes estilos de música clásica Compuestos en Chile Te invitamos a que juntos Valoremos a nuestros creadores y creadoras Somos tu radio pública Les invitamos a escuchar Sonata Austrán Un espacio de conversación con compositores Interpretes e investigadores musicales Vinculados a la música clásica creada en Chile Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas Sonata Austrán Sonata Austrán Un programa producido y conducido por Álvaro Menantó Cada sábado, tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música Ahora da saudade Brasil, Portugal y los países africanos Construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona Artistas e intérpretes unidos por una única palabra Saudade Eugenia Dos Santos y Mila Araújo te invitan a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa En Radio Universidad de Santiago, cada sábado a las 19 horas Ahora da saudade Todo el sentimiento, el ritmo, la diversidad y el calor de la lengua portuguesa En las calles de Bamako En la Rambla de Barcelona O en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México Geografía de la Música La música está en todas partes Por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta En Geografía de la Música Geografía de la Música Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 12 de la tarde Para descubrir lo más destacado de la música del mundo 94.5 FM y en Radio Usach.cl Déjate llevar por los sonidos del mundo Radio Universidad de Santiago 94.5 FM 124 AM Y www.radiusach.cl Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas Somos tu radio pública Ya estamos de vuelta en la Hora del Museo Si les gustaron las canciones que sonaron les cuento que se trata de la cantautora venezolana Soledad Bravo Y estábamos conversando con Patricia Roldán y Natalia Isla Acerca del ejercicio de colecciones número 5 Afán de Mujer Trabajadoras en el Servicio Público Iniciativa que se lleva a cabo en el Museo Histórico Nacional Y a la que ustedes pueden asistir Esto está ahora Está funcionando ahora en el museo Y va a durar hasta agosto Hasta fines de agosto pueden ir a visitar todas estas intervenciones Y estas muestras que se llevan a cargo como parte de este ejercicio de colecciones número 5 Algo que les quería preguntar Y que me llamó mucho la atención Era estos documentos que hay de Elena Cafarena Entiendo Quisiera por una parte que nos contaran cuál es la importancia de Elena Cafarena Porque yo sé que hay muchos auditores y auditoras Que quizás no sepan quién es esta gran figura de la historia de nuestro país Y después que nos conten también Qué objetos hay Y cómo fue que llegaron a la muestra del museo Bueno, Elena Cafarena es una tremenda mujer Yo creo que para todos los que trabajaban en el área de la cultura Es una gran inspiración Ella además fue una mujer muy longeva Y como que nació también con esto Ella nació como en 1903 Nació con todo este movimiento Que empieza ya a visibilizarse en la década del 20 Elena Cafarena, la verdad, fue inspirada por Emilio Recabarren Eso es muy importante Porque hay por ahí quienes dicen que fue Emilio Recabarren Uno de los... El primer feminista de Chile Y posiblemente porque Elena Cafarena fue, conoció, o sea, tuvo contacto con Emilio Recabarren Y ella, a pesar de moverse en un medio intelectual de la época Las demandas del MENCH y de ella Apuntaban a la maternidad obrera Al trabajo de la empleada particular A igualar derechos Piensa que gracias a la movilización del MENCH Finalmente en el 1935 Se igualan los derechos civiles de las mujeres Había antes en la ley masa Al decreto masa De la década del 20 Que empieza a igualar En que las mujeres no éramos... No estábamos a nivel de niños chicos Finalmente este... Este... Esta... Los derechos de las mujeres Y gracias a Elena Cafarena, MENCH Se igualan en 1935 Entonces es como una gran inspiración Y las demandas del MENCH Siguen estando vigentes Eso creo que en lo personal a mí me ha impactado muchísimo Porque si te fijas Recién en 2014 Se regula el trabajo de las empleadas domésticas Particularmente donde se prohíbe Que se exige el uso de uniforme A la empleada de caso particular Los temas de las brechas salariales La planificación y control de la maternidad El tema del aborto todavía está... Es un pendiente El tema de los niños nacidos fuera del matrimonio También fue un... Una demanda MENCH Que recién viene a ser resuelta en el 2000 Claro Y así tenemos muchos pendientes Es increíble como muchas de estas cosas que tú nombras Ahora parece que fuera... De lo más... Siempre ha sido, pero no Claro, como los hijos naturales Que algo súper fuerte Sobre todo en este país lleno de guachos, ¿no? Digámoslo De hecho el museo ha abordado el tema de... Por eso lo digo de esta forma, ¿no? Que es una palabra súper dura Que tiene una carga súper negativa O hijos bastardos Es súper dura Y recién en el 2000 Se viene a... Y es una demanda que nace del movimiento de las mujeres Eso hay que dejarlo súper claro Sí, década del 30 Fue una demanda muy importante Fue una bandera de lucha del MENCH Por ese mismo motivo es que también quisimos sumarnos Y trabajar colaborativamente con el Archivo Nacional Que tiene un archivo de mujeres y género Y fueron ellas que cordialmente y gentilmente Nos prestaron algunos objetos relacionados con el MENCH El brazalete de identificación de las mujeres que eran activistas O simpatizantes de este movimiento De emancipación de la mujer chilena Se llamaba el MENCH Que estaba como liderado por Elena Cafarena Entre otras mujeres Y también un carné de identificación de socia de Elena Cafarena Pero La Joyita es un libro Que es un libro de registro de todas las mujeres Que en el año 36 Cuando surge este movimiento Comienzan a aportar una cuota Para organizarse y hacer cosas También tenían que poner un poco de plata, digamos Entonces en este libro Firman, dan su dirección particular Su firma y su ocupación Estas distintas mujeres que participan en el movimiento Y podemos ver desde obreras, estudiantes Pasteleras, abogadas Como era Elena Cafarena Dueñas de casa Algunas que también se edifican Es un movimiento transversal Absolutamente A las distintas clases sociales Y multiclases en el fondo Claro, eso es un... Porque muchas veces Tú puedes leer, dependiendo de los autores Que MENCH fue un movimiento intelectual Cresista, no sé Pero... Porque es una crítica que ahora también se le hace al feminismo Que es un movimiento que no representa A las mujeres de clase obrera Que... Digo, no es que esté de acuerdo con esa crítica Pero es una crítica que yo la he escuchado No solo de una persona La he escuchado en varios medios de comunicación Pero ahí tú ves Tienes el documento En que se registran De todos O sea, estudiantes Dueñas de casa Abogadas, profesionales Muchas obreras Obreras también Lo que pasa en el caso de las obreras Es que ya venían con sus propias asociaciones Desde el fin del siglo XIX O sea, el movimiento... O sea, el movimiento obrero femenino Es como también muy importante Y de alguna manera Se recoge en Lo que... Lo que viene... La historia viene siguiendo Pero sí El movimiento obrero A principios del siglo XX Tuvo sus propias Publicaciones Sus propios dirigentes Y sus propias asociaciones Claro A nosotros igual en este ejercicio Quisimos vincular al movimiento Liderado por Elena Cafarena Del MEMS ¿Cierto? El movimiento de emancipación De la mujer chilena Con sus vínculos Con Pedro Aguirre Cerda Un cierto gran educador De Frente Popular Que ellos trabajaron El anteproyecto del voto femenino Pero él muere Prematuramente Y... Bueno Luego viene González Videla ¿Cierto? Que persigue a los comunistas Lo que tiene un impacto Sobre el movimiento de emancipación El MEMS Y se desmorona Y FECIF Que es la Federación Chilena De instituciones femeninas Continúa con este proceso Comandado por Amanda Labarca Una gran educadora también Y feminista Muy importante En la historia de la mujer En Chile Y ella lidera Y termina firmándose Este decreto Del voto femenino El proyecto ya Del voto femenino En el año 49 En el año 52 Las mujeres votan En elecciones presidenciales Por primera vez Entonces claro A veces la historia Es un poco injusta Porque en los libros de historia Claro Se dice Claro Bajo el gobierno de gobernador González Videla Se aprueba el voto femenino Pero en realidad era un proyecto Que venía de... Son procesos Claro Viene de antes Entonces también eso es interesante Visibilizarlo en el museo histórico también Claro Porque hacemos un poco Una autocrítica ¿No? A cómo el museo También dispone La... Pero se olvida Pero se olvida el proceso Exacto Y ahí también obviamente Que todos estos actores Implicados en el proceso Desaparecen y Se asocian al voto femenino Gabriel González Videla Exacto Tal cual el decreto Monátegui También hubo mujeres Que trabajaron Para que se obtuviera esto ¿No? Pero un decreto Que lleva nombre de hombre Nombre de hombre Porque los hombres Estaban en la alta política Entonces claro No había ministras En ese tiempo todavía Pero por eso es interesante Revisar los procesos Porque ahí sí Uno Toma O tiene conciencia ¿No? De que había mujeres ¿No? Participando en la creación Y impulsando todos estos Grandes cambios De nuestra sociedad Poco a poco La mujer se va después Ya metiendo en política Y cuando ya estamos terminando Nuestro recorrido Del ejercicio de colecciones Alguien que estaba en la muestra Pero la que la quisimos Relevar Hicimos un loop de fotos Fue Gladys Marín Que también es una Un icono ¿No? De la mujer Que además es la compañera Le decimos Pero no fue compañera de nadie No fue esposa de nadie Ni hija de nadie Sino que por sus propios méritos Y por su propio afán De mujer Ella se hizo un lugar Además en el Partido Comunista Que también sabemos Que también Era un partido Que tenía una estructura Bastante masculina Exacto Exacto Entonces también Esta es otra figura Que ya hablando Del siglo XX Ya Sí, fines del siglo XX Ya También ella Destaca su participación Como mujer ¿No? Les quiero preguntar Por el conversatorio Que también fue parte Que es parte Del ejercicio número 5 ¿En qué consistió Este conversatorio? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo fue la respuesta Del público? Bueno, ahí Tuvimos invitada A Sun Candino Que es una docente Investigadora De la Universidad de Chile Y que también fue Muy motivadora Cuando empezamos Nuestra investigación Porque Buscábamos información Sobre mujer Clase media Servicio público Y la verdad Es que Ellas mismas Finalmente Reconocieron Que es un vacío Y cuando tú Revisas Las publicaciones Hay un vacío En relación A la clase media Y a la Y a las mujeres En particular Entonces Este cruce De clase y género También estuvo Antonella Cayosi Que es encargada Del archivo de género Del archivo nacional Trabaja también En ese archivo Mujeres y género Ellas nos han apoyado Mucho María Eugenia Mena Emma de Ramón Apoyaron mucho Nuestro ejercicio De hecho Como ya comentamos El que se exhiba En estos objetos De menche El libro de registro El brazalete Un carnet De registro Se debe gracias A su No sé Al apoyo Que ellas dieron A este ejercicio Y es bastante inédito Porque además Son objetos Que nunca han sido Exhibidos antes Entonces También aprovechen De ir para ver Estos objetos Que quizás Hasta cuándo No van a Volver a ser exhibidos Pero ahora Van a estar en exhibición Permanente Hasta 31 de agosto 31 de agosto Así que tienen Todo el tiempo Para ir a A ver Esta intervención Esta exposición Les quiero preguntar Porque también Ustedes idearon Una forma de interacción Que me pareció bien interesante Que es esto De que El visitante Puede votar Ay sí ¿Cómo se les ocurrió? Bueno cuéntenos En qué consiste No es que El ejercicio Y en general La actividad del museo Tienen que tener Un desarrollo Interactivo Una mediación Con el público Y eso nos ocurrió Que se ejerceran Como el derecho A voto Como es Como muy importante El tema Del voto femenino Que Que hubiera Un simulacro De voto Y de hecho Se instaló Una urna De acrílico Y donde se dejan Una cantidad Cierta cantidad De votos Que Se le pregunta Acerca de Cuáles son Las demandas Pendientes Claro Las tengo acá La brecha salarial Diminuir la brecha salarial Erradicar el acoso Sancionar la violencia De género Mejorar las condiciones Laborales Sí Difícil votar Son todas muy Y se va a hacer Un conteo De los votos Sí, claro Sí, sí Después vamos a sacar Cuando se abre la urna En agosto En agosto, exacto Ahí vamos a saber Qué opina la gente Sí Sí Nos pareció Súper importante Porque el tema Un poco También Cómo el museo Se hace cargo De lo que está pasando En la calle Claro Yo leía Revisaba Y me iba indignando O sea Con el tema De que Por qué Ganamos menos Y tenemos Que pagar más Es súper injusto El sistema Con las mujeres A todo nivel Terriblemente injusto O sea Y cuando se habla De nivelar Se habla de nivelar Hacia arriba Bueno En FONASA No es tan injusto El tema de la salud Es un poco más igualitario Respecto a A ISAPRE Sí Sí Hay que decirlo Hay que decirlo Que FONASA No hace esa discriminación Respecto a la mujer Y que se viene Porque nos queda Nos queda más Sí El próximo miércoles Tenemos un taller Para niños Y niñas La idea La idea es que Puedan ir A una sala Los vamos a llevar A una de las salas Que intervenimos Con este Esta como recreación De un espacio De escritorio De los años 30 Y conozcan La máquina De escribir El teléfono De disco Que no es Tan antiguo Tampoco Hasta los años 80 Se usaba este teléfono De disco Pero muestran Un teléfono de disco A un niño No sabe Exacto La obsolescencia De la tecnología Entonces queremos Que recrear Una oficina pública En que ellos Puedan Disfrazarse un poco Trabajar con plumas Con tintas Con la máquina De escribir Hagan un memo Lo metan en un sobre Y lo vayan a dejar El correo Con dirección de su casa Y les llegue Esta carta Escrita por ellos Entonces a través Del juego Jugando a la oficina Finalmente Puedan vincularse Con esta tecnología De antaño Repitamos ¿Cuándo se va a llevar A cabo este taller? Miércoles 25 De 10 y media A 12 del día ¿Y hay que inscribirse En algún correo? Hay que inscribirse Sí, idealmente Pero si no Pueden llegar Simplemente ahí Al museo En la plaza de armas De 10 y media A 12 Gratuito para todos Niños y niñas De 8 a 12 años Súper bien Es que están Todos muy invitados A esta actividad Este taller De invierno Bueno, hay muchos talleres Que se están haciendo Sí, muchos En invierno Ya estamos llegando Al final De este capítulo No sé si quieren Decir algo Antes de que nos vayamos No, dejar a todos Invitados Para que vayan A ver la muestra Ha recibido Ha sido muy bienvenida La verdad Marca Yo creo que consiguió Los logros Porque está marcando Una diferencia Con respecto A lo que había Tradicionalmente Las salas son bastante grises Un poco oscuras Y aquí hay cajas de luz Fucsias Entonces ya es como Distinto Y bueno Antes de que nos vayamos ¿Cómo ha sido La recepción del público? Muy buena Porque a veces Acá me llegan O cuando están empezando O cuando están Ya terminando No, generalmente Cuando están empezando Y en cambio Acá estamos al medio Entonces quisiera Eso antes de cerrar Que me contaran Un poquito ¿Cómo ha sido La recepción del público? A mí me encantó La reacción De nuestros colegas Del Departamento de Educación Así Ojalá que se quedara Fue muy buena De verdad Cambiaron la iluminación O sea Ya cambias la iluminación Introduces un color Y ya cambia O sea Y del público también Hay felicitaciones Dentro O sea Dentro de nuestro propio Círculo de colegas Ya Qué bueno Bastante bueno O sea Estamos Están Estableciendo redes Por ejemplo Con el Con el centro Amanda La Barca Que son académicas De la Chile La Universidad Red Amanda La Barca De la Universidad De Chile Con No sé Con distintas Dirigentas Incluso De nuestra propia Institución Y también Externa Entonces ha sido Bastante bueno El programa de género Del Servicio Nacional Del Patrimonio También nos ha colaborado Nos han escrito Museos de la Serena También que están Interesados En que Que trabaja mucho El foco Gabriela Mistral Cierto Que también es un personaje Que relevamos El museo que está en Vicuña El museo que está en Vicuña Y también el histórico De la Serena También nos ha escrito Para que hagamos cosas juntos Para que Abordemos Se están abriendo No distinto eco Inevitablemente Esto va a confluir En el museo Lo sé Ojalá Que sea un bariceño Bueno Muchas gracias Por habernos acompañado Esta mañana Para mí como hombre Ha sido una conversación Muy instructiva He aprendido un montón Buenísimo Vaya entonces A ver Sí Y desde ya Le anuncio A nuestro público Que vamos a tener Un capítulo Dedicado a la figura De Elena Cafarena Creo que es súper Buenísimo Muy bien Excelente Así que Nos vamos a despedir Con la última canción De esta mañana Tengo que agradecer A Daniel Cuevas Que nos acompaña En los controles Yo soy Luis Cruz Y nos quedamos Escuchando la voz De Soledad Bravo Pajarillo Verde Pajarillo Verde Como no quieres que llore Pajarillo Verde Como no voy a llorar Pajarillo Verde Como no quieres que llore Pajarillo Verde Como no voy a llorar Ay, 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 ay Si una sola vida tengo Pajarillo Verde Y me la quieren quitar Ay, 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 ay Si una sola vida tengo Pajarillo Verde Y me la quieren quitar Pajarillo Verde Como no quieres que llore Pajarillo Verde Como no voy a llorar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Ay, 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 si los grillos que me quitan Pajarillo verde me los vuelven a pegar Ay, 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 si los grillos que me quitan Pajarillo verde me los vuelven a pegar Pajarillo verde que limpio por más que sepa Pajarillo verde siempre dice la canía Pajarillo verde y el indio por más que sepa Pajarillo verde siempre dice la canía Ay, 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 pásame la cucharilla Pajarillo verde que está sobre las horquetas Ay, 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 pásame la cucharilla Pajarillo verde que está sobre las horquetas Pajarillo verde ya ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde pasaste por mi conugo Pajarillo verde ya ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde pasaste por mi conugo Ay, 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 y todo el mundo lo supo Pajarillo verde por tu mala compañera Ay, 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 y todo el mundo lo supo Pajarillo verde por tu mala compañera Pajarillo verde que te puede dar un indio Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras Pajarillo verde que te puede dar un indio Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras Ay, 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 una ensarta de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva Ay, 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 una ensarta de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva Esto fue La Hora del Museo Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz Te esperan de lunes a viernes a las 11 horas Con nuevos capítulos de Nuestra Historia Pajarillo verde y eso será cuando llueva